Cada vez que alguien me pregunta, Angélica, ¿cómo puedo mejorar algún aspecto de mi vida? Mi respuesta es, enciende tu brillo interior. Hola, soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy en este nuevo video. ¿Cómo es esto de encender tu brillo interior y cómo encender tu brillo interior te va a ayudar a solucionar tus problemas? A ver, voy a tratar de ordenar mis ideas. Muchas veces vienen y me dicen, Angélica, tengo problemas con mi pareja. Angélica, tengo problemas económicos. Angélica, quiero tener una espiritualidad más elevada. Angélica, quiero mejorar mi situación de trabajo. Y casi siempre, cuando estamos entablando esta plática, sobre todo cuando estamos en una sesión de terapia, casi todo se me remite a una situación y es, enciende tu brillo interior. ¿Y cómo es esto? Y es como, lo que los ángeles me han enseñado es que vamos por la vida sintiéndonos poquita cosa y cuando nos damos cuenta de quiénes somos en realidad, de lo que merecemos, de lo que somos capaces de lograr, de lo que somos capaces de dar también. Cuando nos damos cuenta de nuestra grandeza, cuando somos capaces de vibrar en nuestro ser superior, cuando somos capaces de volvernos uno con Dios, de encender esta divinidad en nosotros, nuestra parte de divinidad, es cuando podemos como realmente solucionar lo que está sucediendo en nuestro día a día. Es chistoso porque es como, quiero solucionar algo en este plano terrenal y quiero de repente, no sé, solucionar un problema que tengo con una persona en este plano terrenal y voy y me topo con pared y me vuelvo a topar con pared y quizás voy tratando de solucionar algo más grande el problema, no sé si les ha pasado eso. Sin embargo, cuando lo llevo al plano espiritual, cuando en un momento de meditación lo subo, lo pongo en manos de Dios, lo ilumino y me ilumino, en ese momento es mucho más fácil o todo se empieza a acomodar acá abajo. Entonces, enciende tu brillo interior, recuerda quién eres, enciende tu brillo interior es como recuerda tu propio poder, enciende tu brillo interior es recuerda que eres creador de tus propias circunstancias y que puedes crear tus circunstancias en otro plano para después bajarlas acá. Enciende tu brillo interior también es abre tu corazón, sé más compasivo, recuerda lo que mereces, recuerda, simple y sencillamente cuando cuando sabes quién eres, cuando sabes lo que mereces, las cosas simplemente se dan. La invitación en este video es justamente esa, es enciende tu brillo interior, enciende tu brillo interior, de verdad ve en meditación y pídele a los ángeles que te muestren quién eres en realidad, que te muestren esa luz que sale desde tu corazón, esa luz que eres, porque al final de cuentas eso es lo que eres, que te muestren toda tu grandeza, que te muestren tu majestuosidad y desde ahí crea la vida que quieras crear. Te recuerdo, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook y sígueme en Instagram. Con esto los dejo, deseándoles una muy pero muy feliz semana, una semana donde sean capaces de encender su brillo interior, donde sean capaces de recordar quiénes son cada uno de ustedes, de recordar su grandeza, recordar su luz y desde ahí crear la vida que tanto anhelan. Que tengan una gran semana, los quiero mucho.